A partir de hoy 19 de julio se podrá disfrutar de una nueva tanda de episodios, de una telenovela que arrasó en el mundo entero. El fenómeno Betty la Fea volverá con más fuerza que nunca, con una nueva temporada en la que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se meterán en la piel de sus icónicos personajes durante 10 episodios. El rodaje ha sido un gran desafío por el formato. Esto es serie, con capítulos de una duración menor, pero he estado muy cómoda porque la nueva Betty es increíble. Ella se hace preguntas, se cuestiona, ¿dónde estoy?, ¿qué quiero?, ¿qué siento?, ¿y qué me está pasando? Ya no va a hacer las mismas concesiones que hizo en el pasado, aseguraba Orozco. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Su personaje buscará reconstruir su relación con Mila, Romina Poza, su hija adolescente, mientras enfrenta a una nueva crisis en Ecomoda, empresa que ahora dirige junto a su marido, Armando Mendoza. La intérprete también confesó que, tenemos la responsabilidad de cuidar ese legado, ese universo que nos dejó ya creado el gran Fernando Gaitán. Creo que hemos sido muy delicados y respetuosos con eso, tratando de rendirle un homenaje. Para mí eso es lo importante. Lo siento así y está la esencia de su historia, de sus personajes, siento que él nos acompaña. Betty la Fea es considerada por el libro Guinness de los Records como la telenovela más exitosa de la historia, al ser emitida en más de 180 países. Contar con doblaje a 25 idiomas y tener 28 adaptaciones en todo el mundo. Consiguió 13 premios TV y novelas en Colombia y México y se alzó con el TP de Oro, uno de los galardones más prestigiosos que se daban en España a finales del siglo XX. La gran sorpresa de la nueva temporada será el look renovado del actor Mario Duarte en el papel de Nicolás. Julián Arango volverá a encarnar al estrambótico Hugo Lombardi, encargado de hacerle la vida imposible a la pobre Betty. Lorna Cepeda, la inolvidable Patricia, peliteñida, volverá a la pequeña pantalla tras una dura batalla contra el cáncer de piel. Por su parte, Luces Velázquez también regresará encarnando a Marta. Se quedó embarazada mientras grababa la primera temporada de la telenovela y su hija recién nacida apareció en un capítulo de la serie. Natalia Ramírez dio vida a la gran enemiga de Betty. Hace unos días aseguró que Marcela Valencia era sólo otra víctima de Armando. Por último tenemos a Ricardo Vélez. Este actor colombiano nacido en Londres volverá a interpretar a Mari, el vicepresidente de Ecomoda y mejor amigo de Armando. También es destacable que tres actores de Pasión de Gavilanes formarán parte del nuevo elenco de la serie. Jerónimo Cantillo tiene treinta años. Es colombiano y ha participado en Rebelde y Pasión de Gavilanes. Sebastián Osorio ha dado vida a Eric, el hijo pequeño de Juan y Norma en la nueva etapa de Pasión de Gavilanes. Y Sari Cleón, la icónica Rosario Montes tendrá un papel fundamental en Betty la Fea. Los capítulos se irán estrenando de a dos por semana, hasta completar los diez episodios de esta nueva temporada en poco más de un mes. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este regreso después de tantos años, y si estás esperando para ver la serie. Gracias.